Saludos mi gente, soy Tiffany Febus y te quiero invitar que estés en sintonía conmigo por MiraTV, canal 47, canal 30, Tampa Florida, conmigo todos los jueves a las 11 de la noche Voy a estar compartiendo de 11 a 12 todos los jueves en un show completamente variado ¡Qué escándalo mi gente! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo TV! No, vamos a traer un show completamente variado Esta es la televisión que te interesa Cosas variadas, cosas del patio, cosas internacionales, entrevistas, chismes Vamos a tener todas las cosas que tú te puedes imaginar Tienes que estar aquí con nosotros Te queremos dar gracias por hacerte parte de la familia de MiraTV La televisión que te interesa Aquí estamos estrenando un canal súper contento ¿Sabes qué? Para nosotros, tú sí eres importante